¿Qué tal mastodontes, tifones, jefes, números 1, tiranosaurus rex, huracanes, eric cantona, riberas del duero, lamborghinis, dominos pizza y putosamos en general? Si estáis en este vídeo probablemente será porque no sabéis quién es Mateus Fernández, el nuevo fichaje del FC Barcelona, que va a salir cedido al Real Valladolid hasta final de temporada. No os preocupéis porque yo tampoco tengo ni puta idea de quién es este tío. Pero estamos aquí para descubrir quién es este hombre, qué ha hecho con su vida, si estaba en Brasil en una favela tranquilamente dedicándose al campo, y ha llegado el Barça en helicóptero, ha tirado una cuerda y le ha hecho firmar por el Barcelona, no sabemos quién es. Así que acompáñadme en esta bonita historia de periodismo en el que vamos a descubrir quién es Mateus Fernández. A ver, lo primero que os tengo que contar es que ayer por primera vez estuve viendo la Isla de las Tentaciones y eso es... Pues mi parte favorita del capítulo de ayer es cuando de repente están Christopher y Estefanía, ahí tranquilamente. Y no va y le dice Estefanía a Christopher, suscríbete a este canal. Va, ahora en serio, venga. Mateus Fernández, vamos al lío. Es un jugador que jugaba en el Palmeiras, ya se ha despedido de su afición por redes sociales, y que va a llegar al Barça por una cantidad de 7 millones de euros. El Palmeiras creo que lo fichó por 4 kilos y el Barça va a pagar solo, solo, 7 kilos por un jugador que es prácticamente desconocido, o por lo menos para los que seguimos un poquito el fútbol europeo, la liga y poquito más. Como hicimos en el vídeo anterior con Ben Arfa, como no tengo controlado a este jugador, voy a llamar a un experto. Víctor Romero, compañero del diario Marca de Fútbol Internacional, experto en jugadores random, raros y ligas que no se ven en ningún lado. ¿Qué pasa, titrando? ¿Qué pasa, Pantera? ¿Qué haces? Pues aquí estoy editando. ¿Editando qué? Editando un colacao, tío. A ver, ya sabrás por qué te llamo. Mateus Fernández, ¿quién es este tío? Pues a ver, este tío yo dudo que haya alguien, salvo los que lo han fichado, y me juego un poquito que incluso ellos, que no sabemos muy bien todavía por dónde ubicar este fichaje. Lo hizo bien con Botafogo hasta 2008, de ahí lo ficha Palmeiras, que digamos que dentro del fútbol brasileño es como dar un pequeño salto adelante, tampoco mucho, pero bueno. Y a partir de ahí, en todo 2019, digamos que se esfumó, desapareció, no le dieron mucha confianza. De hecho, he leído que solo jugó 19 partidos en todo el año. El perfil que tiene es de pivote, de medio sector defensivo, es donde más ha jugado allí en Brasil, ha sido allí. Y los pivotes brasileños, pues bueno, siempre suelen tener bastante más toque que el del resto del mundo, por aquello de la calidad intrínseca del futbolista brasileño. A mí la duda que me genera este futbolista son las mismas dudas que me puede generar el fichaje de Narfa. En plan, puede tener mucha calidad, pero si el tipo lleva mucho tiempo sin jugar a fútbol y el Real Valladolid solo lo va a tener seis meses, pues oye, ¿le va a dar estos seis meses para coger su mejor tono físico y poder dar lo mejor de sí? ¿O solo estar en el Valladolid de paso como un entrenamiento profesional y luego saltar de equipo? Víctor ha dejado una cosa muy interesante, que es, de verdad, ¿podremos ver algo de Mateus Fernández en este Real Valladolid cuando parece que es un club de paso para ver si funciona o no funciona para el FC Barcelona? Yo la verdad es que no entiendo mucho la cesión de Mateus al Real Valladolid, porque creo que es un perfil de futbolista que no se busca o que no necesita la plantilla ahora mismo, a pesar de que Joaquín esté lesionado de forma indefinida y no se sepa todavía cuándo se va a recuperar. Ya digo que de primeras no me encaja en los esquemas que suele utilizar Sergio y habrá que esperar para ver dónde y cómo puede jugar Mateus Fernández en el Real Valladolid. Aún así, como Víctor tampoco tenía muy claro qué clase de jugadores o cómo puede llegar a funcionar después de haber jugado bastante poco, vamos a ver unas cuantas jugadas de Mateus Fernández. Ojo, porque hemos puesto uno que es Mateus Fernández de Brasilian Maestro. Ojo al pufazo que se viene. Ahí tenemos al amigo Mateus tirando un sombrerito, jugando con calidad, con el 5. El pase ya no ha sido bueno. La croquetita de Iniesta. Ahí ha robado. Bueno, está bien robada. Ahí le ha hecho falta un tío. O sea, si el nivel es este... Ojo, eh. Bueno, bien robado. Saca bien la pelotita. Abre a banda ahora. Vamos a... No. Mal pase ya, ¿ves? Ya han tenido que cortar la jugada porque el pase era abrir a la banda. ¿Ha abierto a la banda? No. Bien también aquí. Pero esto está claro que en la liga no lo va a poder hacer. Porque a la primera que ha hecho eso le van a meter ya un empujón, una carga por detrás y a tomar por culo. Esto lo puedes hacer en Brasil, pero aquí no. Esto es primera, crack. A ver, está claro que esto para el Barcelona no va a valer. Yo creo que no va a valer. Pero para el Real Valladolid le puede dar alternativas. Por lo que estamos viendo, sube bastante. Es un pivote que sube al ataque también por el fútbol brasileño, por ser como es. Yo creo que aquí lo que se está echando en falta también en el Valladolid es una persona que conduzca el balón y junte las líneas de defensa medio con el ataque. Yo creo que aquí, si le dejan hacerlo... Muy buen detalle ahí, crack. Y estaba en fuera de juego el pavo. ¡Ojo! Ahí está. Bueno, es una cantada del portero que es para dejarle ahí en las pistas que hay al lado del Césped 37 vueltas al campo. El tiro es una chufla, la verdad. Que puedes decir, folla seca, tal, tal, tal. Pero es que mira el portero donde está. También te digo que si por este tío han pagado 7 millones y luego sale bien, es el negocio del siglo. Pero es que eso puede ser cara o cruz. Porque también puede ser perder 7 millones de euros por un jugador que no llegue ni a debutar. A ver. El pase era para el otro lado, yo creo. Y ya está. Estas son las mejores jugadas de este cracker. Y no os vayáis todavía porque faltan las preguntas y respuestas. Ayer publiqué en mi Twitter un tuit en el que podíais preguntarme lo que quisierais de la vida, de fútbol, de lo que sea. Y esto me habéis preguntado. Nos pregunta Christian Verdú, temporadón del Pucela. ¿Y qué prefieres? ¿Pucela en Europa o Pucela campeón de Copa? Sin que ser el campeón de Copa diera plaza para Europa. Claro, si no es trampa. Hombre, yo voy a lo fijo y elijo ser campeón de Copa. Añades un título más. Jugar en Europa está muy bien. Pero, hombre, meter en la vitrina una Copa del Rey y haga compañía a la Copa de la Liga, yo creo que estaría muy chulo. Y además, daría bastante dinero al Real Valladolid. Nacho Ornaez. ¿Cuentas con encontrarte a Ben Arfa en Juanita Merinos Cuicas? Yo creo que no. Yo creo que Ben Arfa es más perfil del OM. Y no suelo ir mucho a Sebar, la verdad. La verdad es que, desgraciadamente, viviendo en Madrid, no puedo ir ya mucho a Valladolid. Pero, hombre, si algún día me paso por el OM y veo a Ben Arfa, un beso en la frente le doy. Jorge Quillo Barrios, gran amigo del canal. ¿Conseguirá Ben Arfa que me pagues una estrella Galicia en la Mejillanera? No tiene que venir Ben Arfa para que te pague una estrella Galicia en la Mejillanera. Lo que tiene que pasar es que yo vuelva a Valladolid, que tú tengas tiempo de quedar y nos tomamos unas estrellas Galicia. Eloy Lecina pregunta también, compañero de Radiomarca. Un saludo, Eloy. Si mañana Quillo Barrios y Escorial Álvaro César a Sergio González, ¿a qué entrenador querrías en el banquillo del Pucela? Obvia si está realmente con o sin equipo, pero sé realista. Abrazo, Samu. Pues yo no me voy a esconder. Yo soy un enamorado de Mendy Libar. Me encantaría que Mendy Libar volviese al Real Valladolid. Y si no puede ser Mendy, iría por Andoni Iraola, que lo está haciendo genial en el mirandés. De hecho, ayer eliminaron a la Sevilla y creo que es un experto en sacar los máximos recursos de la plantilla. Álvaro Degrado, compañero también del diario Marca. ¿En cuántas kills dejaste tu récord en Fortnite? Yo con Álvaro he jugado al online en el Fornite. Fornite, Fortnite o como cojones se diga, era manquísimo. No Álvaro, sino yo. O sea, yo no mataba a nadie y empecé a aprender a jugar jugando con él porque era bastante bueno. Mi primera partida en equipos la gané con él y luego más tarde seguí jugando y logré ganar una individual. Desde que hice esa victoria no he vuelto a coger el mando. Alex Cortijo nos pregunta ¿qué opinas de esos seres que hacen un podcast a la semana que se llama Somos Pucela o algo así? Pues que voy a opinar, Alex. Algunos he escuchado, de verdad. Y a mí me parece fantástico que se hagan este tipo de cosas porque no solo hay que consumir medios de comunicación locales o nacionales o de lo que sea, sino que a mí también me gusta que los aficionados tengan un poquito de voz y expresen cosas que los periodistas no pueden decir. O bien porque tienen compromisos con el club y no quieren tampoco decir nada que pueda dañar esa relación con el equipo o con la plantilla para seguir consiguiendo noticias. Y creo que precisamente esa falta de relación con el equipo hace que en esta clase de podcast podamos escuchar opiniones que en ningún medio de comunicación escucharíamos. Alberto Selvi. ¿Quién acabará la temporada con más goles? ¿Sandro o Benarfa? Yo creo que Benarfa. Va a marcar más goles y además va a crear más ocasiones de gol que Sandro. Héctor VD. Señor Galicia, su canal parece un tren de mercancías desbocado y sin frenos. ¿Por qué es usted tan popular? Bueno, a quienes no entendáis esta pregunta es de los Simpsons. Así que nada Héctor, lo que te puedo decir es que bueno, se puede crecer más, se puede crecer menos, pero yo creo que lo importante es pasarlo bien. Yo me lo paso muy bien haciendo estos vídeos y si además me veis y os pasáis un buen rato conmigo, pues oye, eso que os lleváis y eso que me llevo yo. Todo mentira, ojalá tener 40.000 suscriptores ya, 200.000, 1.000.000 y poder vivir de hacer vídeos de mierda mientras estoy en pijama en casa. Sería la puta hostia, ¿verdad? No sé qué cojones hacéis que no estáis suscritos, aquí un millón de personas ya. Jorge M. Ladero. Señor Galicia, ¿por qué la caravana nómada de sus padres feriantes es el doble de grande que mi casa? ¿Deberías ser feriante? ¿Deberías dejar de ser pobre? Ahora en serio, Jorge. Pues no lo sé, es la caravana que tienen mis padres, pasan muchos meses también ahí, yo creo que ha sido una inversión el comprársela así de grande para vivir bien dentro de lo que cabe estando tanto tiempo fuera de casa. Si quieres un día, pues oye, te acogemos, vienes con nosotros a alguna feria y ya está. Aupapucela.com, Víctor o Péternac. Yo me quedo con Péternac, lo siento mucho, además tengo aquí el dorsal de Péternac que me lo hizo Dani Rivera, que es un crack. Y es que a mí es el jugador que me hizo enamorarme del fútbol, Víctor lo disfruté mucho también, pero me tengo que quedar con Péternac. Y pregunta también, ¿bota de vino o porrón? Yo creo que me quedo más con bota de vino, no sé por qué, pero mola más, ¿no? ¿Lo llevas así como una gaita que parte Sevilla en las fiestas del pueblo? Y bueno, leería más, pero es que va a quedar el vídeo de 20 minutazos y no se lo van a ver ni mis padres ni obligándoles con una pistola en la cara. Y si te ha gustado, recuerda lo que tienes que hacer. Tienes que mandarme aquí abajo al número de transferencia bancaria que te dejo, 40.000 euros para poder pagar el wifi de este mes. Recuerda dejar tu like, recuerda darle un beso a la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo.